Para que me hicieran daño, si no me hicieron daño los primeros rounds, sé que ya no me iban a hacer en el transcurso, ya que él estaba bastante desesperado, porque iban pasando los rounds y me odio ya que no podía hacerle más daño a la psicoterapia. ¿Fue limpio en el clinch? ¿Cuando llegaron en el clinch fue limpio él o de pronto te trató de meter un poco la cabeza arriba? No, fue limpio, realmente Cepeda fue un buceador digno, limpio, sin ninguna mala intención, inclusive en el truco fue en el primer round. Ahí está en el terreno de él. Sí, en el segundo round me dio un golpe bajo, pero no, sin intención, ahí acepté la polea. En el terreno de él. En el terreno de él y creo que me fue bien, aunque me metió unas manos buenas. Es más, en ese momento es interesante por algo, porque ahí que metió unas manos buenas, como tú dices, y yo creo que comenzaste ya en ese salto a disipar esa duda que había de tu fortaleza. Bueno, sí, ante todo, ya que era lo importante, cuando él me pegara, así fue así, todo ahora aguantaba, pero nosotros sabíamos que íbamos a aguantar, porque Ignacio no ha pegado. Inclusive cuando pegó con Javito Toro me pegó y así fue así, todo ahora respondió, entonces, sabía que no, que no había ningún. No, 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 no. Yo creo que ya está.